Desde muy tempranas horas, las barras de las candidatas del certamen Chabala 19 de Julio se dieron cita en la Plaza Hugo Chávez del Parque Central en San Rafael del Sur. A la señorita Bestraí Cortés, con la zona de expectativas de nuestro país. ¡Llevando la corona! ¡Girada departamental! Bueno, nosotros andamos apoyando a la señorita Nabelén Rizo. Si más a Chapa va a ganar, porque ella es la mejor y nosotros así lo queremos. ¡Pasa, Chapa, gana! Este evento es realizado por la juventud sandinista en vísperas de la celebración del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El día de hoy estamos eligiendo a la muchacha 19 de Julio, que nos representará en el gran certamen departamental Muchacha 19 de Julio a nivel de Managua. El día de hoy se presentaron siete lindas candidatas que representan a igual número de comunidades de nuestro municipio, en los que destacan los valores revolucionarios, que destacan el amor hacia la soberanía y nuestra madre patria. Este es un premio a nuestra gran celebración de nuestro 19 de Julio, que lo vamos a celebrar con toda la alegría, con todo el fervor que merecemos todos los sandinistas, todos los revolucionarios, celebrar nuestro 19 de Julio grande. Y estamos empezando ahorita, celebrando la chavala 19 de Julio. Fue una noche llena de algarabía, talentos y belleza, donde se coronó como chavala 19 de Julio a la señorita Osiris Marchena de la Comunidad San Pablo, quien representará a este municipio a nivel departamental. Me siento realmente orgullosa de mí y por todos mis compañeros, por supuesto, toda mi barra que estuvieron apoyándome cada segundo. Con imágenes de Kevin Ramírez, para Multinoticias, Karina Ortega.